Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio de entrevista. El día de hoy me encuentro con Hilda Sukeili López, candidata del PRI a la Alcaldía de León. ¿Cómo estás, Sukeili? Mucho gusto. Mucho gusto, Carmen. Gracias por recibirnos y saludos a todos tu auditorio. Oye, Sukeili, a lo mejor mucha gente ya pudo saludarte en este periodo de campaña, pero muchas otras personas tal vez no te conocen. Me gustaría que brevemente, primero que nada, nos platiques quién eres, qué te motivó para estar conteniendo a la Alcaldía, qué haces en tu tiempo libre, qué te gusta. Cuéntanos un poco de ti. Gracias, Carmen. Mira, yo soy Sukeili López, una mujer muy comprometida con la vocación de servicio. Soy una mujer de retos, de profesión. Soy licenciada en Administración Pública, abeja de corazón, egresada de la Universidad de Guanajuato. Y en mi trayectoria política, bueno, he tenido varias participaciones al interior del Partido Revolucionario Institucional. Pero para mí no ha sido necesario tener un cargo político o público para servir. Lo he hecho incluso desde las asociaciones civiles. Mi vocación de servicio es amplia y mi compromiso con León es también grande. Oye, Sukeili, platícanos un poco cuáles son las propuestas que traes para León en este momento. A lo mejor cuéntanos cuál es la que para ti resulta más significativa y donde ves que puedes o podrías generar un impacto mayor a los leoneses. Sí, Carmen, gracias. Mira, hoy es alarmante el tema de la incidencia delictiva. Hoy estamos llegando a índices inimaginables y es meramente urgente y emergente tomar medidas para que todos podamos vivir tranquilos. Mi principal propuesta será ampliar el número de casetas móviles, Carmen. Hoy contamos solo con 27 y pues para brindar seguridad a la ciudadanía de casi 2 millones de habitantes en León pues es imposible. Hoy tenemos que tener la salvaguarda de la ciudadanía y incrementaremos estas casetas a 300. Cabe destacar, Carmen, que este gobierno municipal no nos ha sabido gobernar. No nos está dando los resultados y no se está aplicando políticas públicas efectivas y eficientes. Además, contaremos con una policía preventiva de género. Ocupamos darle seguridad a las mujeres que esta policía de género aplique protocolos inmediatos para el tema de las mujeres. Y además, vamos a hacer equipo con la ciudadanía. Tendremos la red integral ciudadana de seguridad donde trabajaremos gobierno y ciudadanía de la mano para la prevención de los delitos. Oye, ¿cómo le harías con el tema de las casetas? Porque si bien, como mencionas, tal vez son pocas para la ciudad, ¿cómo le harías para tener policías verdaderamente capacitados en estas zonas y que tengan tal vez mayor conocimiento del recinto donde trabajan? ¿Partirías de este modelo que ya se tiene de dividir a la ciudad por delegaciones o harías otro esquema para poder cubrir todo el municipio con la vigilancia de policía? Sí, nosotros trabajaríamos de forma poligonal. Sí hay que dar más atención a ciertas zonas del municipio, sin duda. Lo haríamos de forma poligonal para brindar la seguridad a toda la ciudadanía. Y además, haremos equipo con nuestra próxima gobernadora de Guanajuato, nuestra candidata, Livia Deniz. Por ejemplo, Partido Acción Nacional también tiene relación con Livia Deniz. ¿Qué beneficios o qué diferencia podría haber entre, en este caso en el municipio de León, el PAN y el PRI? Pues mira, totalmente una gran diferencia. Nosotros traemos un proyecto auténtico, tenemos proyectos de contraste, nosotros estamos siendo críticos de lo que no se está haciendo bien, incluso notamos omisiones y hasta posibles negligencias. Porque hoy los ciudadanos no nos sentimos tranquilos. En la calle recogemos estas quejas, y no solo en materia de seguridad, también en desarrollo económico. El tema de la pobreza también está alarmante. En León, casi la mitad de los habitantes en León tienen una condición de pobreza, y en esto también vamos a trabajar. ¿Cómo se trabajaría, por ejemplo, en el tema del agua, que es otro de los aspectos que más preocupa a los leoneses? ¿Estarías a favor del sistema de tandeos que ya se viene aplicando? ¿Cómo trabajarías en coordinación con el posible gobierno estatal y posible gobierno federal o con quienes queden en generar estrategias para resolver este tema? Sí, mira, Carmen, hay que mencionarlo y cómo lo es. Este problema del agua no es nuevo. Este problema ya se había prospectado desde hace más de 10 años. Hoy estamos viviendo la consecuencia de malas decisiones y omisiones por nuestro gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente vamos a darle mantenimiento a las presas que ya se tienen, pero además vamos a habilitar la presa de Santana del Conde, que incluso tiene una captación mayor de agua que la de la presa del Palote. Nosotros haremos equipo, por supuesto, con quien será nuestra primera presidenta en el país, Xochitl Galvez, nuestra próxima gobernadora del Estado, Lidia Deniz, y con Sukeili López en León, pensaremos el tres perfecto para gobernar. Tres mujeres gobernando, coordinadas y aplicando políticas públicas eficientes. Sukeili, sé que también traen ahorita mucho en tema de campaña las fotomultas. Cuéntame cuál es la queja que tienen ahorita con el sistema de fotomultas que recién se acaba de implementar aquí en el municipio y cuál es la propuesta para modificarlo. Sí, Carmen, mira, nosotros estamos a favor de la cultura vial, hay que tomar medidas, pero esta medida y este programa de las fotomultas es meramente recaudatorio. No es posible que la empresa contratada se quede con la tercera parte y además son multas muy elevadas. La ciudadanía está molesta porque no ha bajado los índices de accidentes viales, es meramente un programa recaudatorio. El primer día de mi gobierno lo vamos a quitar porque nosotros tenemos un estimado que diariamente esta empresa recauda aproximadamente millón y medio. Imagínense, León, ¿qué no haríamos con ese presupuesto bien aplicado? Es decir, ¿preferirías que las multas o que la recaudación se fuera a municipio directamente para poder ejercer ese presupuesto? Sí, y se podría aplicar de otra manera. Podríamos tener más elementos viales que nos ayuden incluso a controlar el tráfico, a dar viabilidad en las vías, o justamente cuando tenemos el tráfico en las horas pico, pues tendríamos elementos que nos pudieran apoyar. Oye, Sukely, hablando de, regreso un poco porque me comentaste lo de los elementos viales. Con el tema de las casetas más un número mayor de elementos viales, ¿cómo convencerías a la población para que se integre a las filas de la Secretaría de Seguridad? Porque hay un poco, de pronto, de temor, de desconfianza. ¿Qué harías o qué propondrías para mejorar también las condiciones de los policías y que la gente se sienta más convencida de entrar? Sí, mira, vamos a darles todos los elementos necesarios a nuestras fuerzas municipales, que ocupan capacitación, indumentaria, y que además seguiremos aplicando los controles de confianza, por supuesto, porque el ciudadano tiene que sentirse resguardado por nuestros elementos. Entonces, vamos a darle todo lo que ocupen nuestras policías para que puedan desempeñar bien sus tareas. Recordemos que ser policía no es sencillo. Ellos también están exponiendo su vida por resguardarla de nosotros. Entonces, merecen tener todas las condiciones para desempeñarse óptimamente. Oye, finalmente te pido, por favor, que nos recuerdes tus redes sociales y dónde es que la gente puede ver las actividades que está haciendo durante la campaña para que te puedan acompañar, te puedan conocer, te puedan saludar, conocer de primera mano tu propuesta y también dejarte algunas dudas o sugerencias. Claro que sí, yo los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Sukeili López y en X estoy arroba Sukeili. Síganme para que conozcan a profundidad mis propuestas y son bienvenidas las que ustedes tengan también en mente. Yo estoy luchando por la paz porque quiero a León y lo quiero en paz. Muchísimas gracias Sukeili y gracias también a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Yo les recuerdo que pueden estar pendientes de todo nuestro contenido, incluyendo la agenda de la candidata en sanafranca.mx.